¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Inmenso placer de estar con ustedes en esta, su entrega de Tu Opina CDN. Bueno, el tema vuelve sobre el tapete, el tema del aborto en sus tres causales. Porque la Iglesia Católica movilizará sus tropas este domingo para reiterar su rechazo a las tres causales planteadas por el presidente de la República, Danilo Medina, para despenalizar el aborto. Más adelante tendremos a Rentería Montero del Congreso, que desde allí se sugiere excluir el controvertido tema del proyecto de reforma al Código Penal. El Código Penal que está pendiente, ¿verdad?, de ser aprobado, pero que por el tema de las tres causales esto ha tenido que posponerse. Y la Iglesia Católica ha estado endureciendo su posición contra el aborto, ¿verdad?, y desde otros sectores establecen que está presionando, que está presionando. Hay un ala rebelde en el Congreso, frente a la Iglesia, presidida por Radamés Camacho, ¿eh?, porque este se ha ido del lado de las feministas, de las activistas que abogan por una despenalización. Pero reiteramos, entonces, este domingo, desde las once diócesis del país, porque son once las diócesis del país, y eso constituye la tropa de choque de la Iglesia. Vamos a ver, pero hay otro planteamiento que hace la Iglesia, dice que si se aprueba el Código Penal con las tres causales, se estaría violando la Constitución de la República. ¿En qué sentido estaría, según la Iglesia, violándose si el Congreso aprueba el aborto en sus tres causales? Bueno, hay un tema de la inviolabilidad de la vida, inviolabilidad de la vida humana. Bueno, entonces, vamos a someter a la consideración de ustedes, amigos televidentes, el tema de hoy. Amén, amén, amén. Vamos a ver, favorece que la Iglesia... ¿Cómo es? ¿Cómo es la trivia? Ahí está. ¿Considera usted que si el Congreso aprueba la propuesta del aborto en sus tres causales, violaría la Constitución de la República, como plantea la Iglesia Católica? ¿Eh? Vamos a ver, y también si ustedes van para esa marcha que convoca la Iglesia. Vamos a ver. 809-683-8785. ¿Eh? 809-8786. Ahí están en pantalla nuestras vías telefónicas. La inviolabilidad de la vida significa respeto de la vida. Y parece, según los católicos, que no se respeta la vida, no se respetaría la vida si se aprueba. Si se aprueba este Código Penal con sus tres causales, porque la Constitución establece, ¿verdad?, el respeto a la vida. Ahí, 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 ahí. Vamos a ver. Y usted también, diga, si va, si va para esa marcha que están proponiendo, ¿verdad?, la Iglesia Católica, ¿verdad? Vamos a ver qué artículo de la Constitución establece, ¿verdad?, ese principio que pudiera ser violado según la Iglesia Católica. Vámonos con la Constitución del 2010, ¿verdad?, ahí podríamos, podríamos ubicarlo. Pero antes de esto, está la inviolabilidad de la soberanía, está la inviolabilidad de la vida. Hay cosas, muchísimas cosas que no deben ser violadas, que aquí la ayuden violando. Vamos a sustentar la trivia en esta historia que nos tiene preparado nuestro compañero Montero. Y esto nos va a servir de base para el intercambio de criterios con ustedes. Adelante, Rentería. El padre Luis Rosario reiteró que la propuesta del mandatario supone un ataque frontal a la Constitución de la República, que plantea la inviolabilidad de la vida. Pues estuvo el religioso que esa posibilidad no tendrá espacio en la sociedad dominicana. Las tres causales que él ha presentado para la despenalización del aborto tienen que ser rechazadas. Tienen que ser rechazadas porque significaría, primero, un atentado contra la misma Constitución de la República. Que establece bien claramente la inviolabilidad de la vida del momento de la concepción. Para ello, la Iglesia Católica movilizará a sus feligreses de las 11 diócesis del país, este domingo 18, con el propósito de reiterar su rechazo a la despenalización del aborto. Y será una forma de decirle al señor Presidente de la República, aquí el aborto no tiene espacio. Lo que está claro es que las tres causales del presidente Danilo Medina ha impedido la implementación de figuras penales introducidas al Código Procesal Penal. Buscar un término medio y que se pongan de acuerdo, porque esto tiene parado otras cosas importantes del Código. Como posible solución, este legislador plantea se excluya el espinoso tema del proyecto de reforma. Debemos sacar ese tema del proyecto del Código Penal y hacer una ley especial para donde nos juntemos de nuevo, se discute el tema y se le busque un bajadero. La marcha convocada por la Iglesia Católica iniciará a las 9 de la mañana en la avenida Bram Lincoln y terminará en el Parque Eugenio María de Osto, donde se efectuará una eucaristía. Rentería Montero, CDN. Bien, vamos entonces, amigos y amigas televidentes, con sus opiniones. Nos vamos otra vez con la trivia de nuevo y planteamos si realmente violan la Constitución. Considera usted que si el Congreso aprueba la propuesta del aborto en sus tres causales, violaría la Constitución de la República, como plantea la Iglesia Católica. Bueno, esto creo que entra dentro del ámbito de la interpretación, ¿verdad? Algunos interpretarán que sí, otros que no, pero si lo interpretamos literalmente, ahí creo que sí podríamos encontrarnos con un choque con la Constitución Dominicana por el tema de la vida. La inviolabilidad, ¿eh? La inviolabilidad de la vida, señoras y señores. Vamos a ver, vamos a ver qué nos dice nuestra gente, nuestros amigos. Hay gente que dice que sí, que va para esa marcha, ¿eh? Que está dispuesta a ir, y no solamente católicos, sino hasta de otras confesiones religiosas para apoyar, ¿verdad?, esta convocatoria. Vamos entonces a leer el capítulo 30, el artículo 37 de nuestra Constitución de la República. Ah, pero tenemos una llamadita. Hola, buenas. Hola, hola. Hola, Juan Carlos Rodríguez, aquí de Piantini. Juan Carlos, ¿violaría la Constitución, el Congreso se aprueba el aborto en sus tres causales? Doblemente lo violaría. Primero, porque la Constitución declara, que dice que desde la concepción se tiene que respetar la vida. El artículo 37. Segundo, la soberanía queda en el pueblo dominicano. Esas ideas de las tres causales vienen por ideas pagadas por organismos internacionales, no por una exigencia del pueblo dominicano. Es decir, es algo que está en contra de la opinión mayoritaria del pueblo dominicano, imponiéndola por grupos políticos que le conviene que sean pagadas, que le conviene. Bueno, pero entonces entra en un conflicto fuerte. Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, gracias por tu llamada, vamos a citar el artículo 37, el capítulo 1 de la, título 2, capítulo 1 de la Constitución, sección 1, el título 2 dice de los derechos, garantías y deberes fundamentales. Su capítulo 1 de los derechos fundamentales, sección 1 de los derechos civiles y políticos, dice el artículo 37. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. Buenas, hola, vamos a ver, a quién tenemos ahí, acabamos, venga, venga la llamada, venga, venga, venga. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas tardes, Vitorino. Ovidio de Santiago. Adelante. Vitorino. Sí. Hablamos de violación, pero los sacerdotes, los sacerdotes deben pensar que ellos violan el primer mandato de Dios. ¿Qué es? Con esa, con esa ley que ellos usan, el silbato, violan la ley cuando Dios dijo al hombre, sean frutíferos, multiplicados, llenen la tierra. Sí, pero... Entonces, ¿de qué hablamos de violación? Mira. Sí, muchos han cogido esos tres causales, yo sé de lo que creo, que todo eso ahora que sea donde quiera aparece un niño votado en los montes, no pasaría. ¿Por qué? Porque ellos tendrían que hacerlo mediante la ley. Entonces, habría menos abortos si se aprueba una ley, porque los tendrían que hacer todos por medio de la ley. No como hacen ahora que abortan, votan el feto donde quiera, cada rato aparece un feto. ¿Por qué? Porque no hay una ley que los regule. Yo creo que si los regula, los médicos lo harían bajo la ley, bajo la paro de una ley, cuando probando en realidad que hay problemas en el feto. Eso es lo que yo considero. ¿Tú sabes? La ley debe aprobarse, porque la ley es la que garantiza que esos fetos no aparezcan donde quieran. Ovidio, es bueno aclarar que aunque el Señor dijo a Adán y Eva, creció y multiplicado, el Señor Jesucristo en alguna y otra ocasión y los mismos apóstoles dan a entender que eso es un mandato, pero no es un mandato obligatorio. Tú oye, es opcional, porque un día hablando con los fariseos o con los discípulos, no me acuerdo, el Señor le decía que había tres tipos de eunuco, dos tipos de eunuco. Tres tipos, uno que te hacen eunuco, o sea que te cortan las cosas esas, te impiden para que cuide a las mujeres en los arenes. Tres que nacen y los que son totalmente eunucos. Ah, y otros que son eunucos por causa del reino de los cielos, ¿te entiendes? Y así sucesivamente, o sea que lo de casarse no es obligado, es un mandato, pero no es un mandato que papá Dios pone obligado. Tú oyes, que papá Dios es flexible ahí con lo del matrimonio. Ya yo sí me quiero... Hay que ver cuando un niño nace con problemas totalmente, nace, que no puede caminar, puede valerse por él mismo. Hay muchos que no se mueven nada, hay que ver cuál es la vida, prácticamente eso no es vida, ni de él ni de la madre. Que está ahí embarazado y que crea que no debe hacerse para que vea lo que es eso, lo que pasa a una madre con problemas. Tenga buena tarde. Cómo no, gracias. También tenemos a Heriberto Rodríguez desde la Ciudad Corazón, que también está con nosotros. Heriberto, ¿su opinión? ¿Violaría la Constitución el Congreso si aprueba el aborto en sus tres causales? Al cien por ciento, Félix, estoy de acuerdo, que lo violaría. ¿Por qué? Pero usted tiene que saber, Félix, que aquí en nuestro país hay un régimen que la Policía Nacional usa también, que la Iglesia Católica debiera de meterse. En ese famoso intercambio de disparos que en su mayoría de veces, más del 75 por ciento, no son intercambios de disparos nada. La Iglesia Católica también tiene que meterse porque han pasado muchas muertes de gente que podrían ser delincuentes, pero lo matan dando desarmado y lo ponen como un intercambio de disparos. También eso debería la Iglesia Católica de meterse ahí también porque derecho a la vida, a la vida. Está bien. Gracias. Bueno, ahí, sí, la pena de muerte se llama ejecución extrajudicial. Buenas, eso que tú dices, Heriberto. Buenas tardes. Vamos a ver, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? Vamos a ver, esperemos, la llamadita está un poco como complicada el sistema, ¿eh? Buenas. Hola, adelante. Adelante. Buenas. La escucho, la escucho, adelante, la escucho. Y Ángela Pérez, la sabana perdida. Su opinión, su opinión. Bueno, yo considero que no sería violada la Constitución. Hay otras cosas que la violan y nadie dice nada. ¿Por ejemplo? Por, bueno, no, no voy a opinar. Ah, no, no, pero venga acá, querida, no, porque usted tiene, para usted eche pleito tiene que tener todas las herramientas y las armas. Voy a opinar sobre el aborto, mire, los sacerdotes, ¿qué es lo que los sacerdotes quieren? Que una niña que fue violada por un abuelo, que tenga un hijo, una vergüenza para toda la vida, para toda su familia. Porque yo no le digo que esperen que esté grande para hacerlo, pero si es reciente, yo considero que eso no viola la Constitución, que una niña ni viola nada. Y otra cosa, que aquí este país sigue siendo machista, sigue siendo machista. Los hombres quieren que las mujeres paran y paran ahí, paran hasta lo que no deben, lo que no debe parir. Yo considero que hay muchísimas, muchísimas cosas que no se deben, que no deben, que no debieran permitir que una persona tenga un hijo, cuando se trata de una violación o de una persona que está enferma, una madre enferma y algo así. Ahora, si es por un equivoco, de que la mujer se equivocó y salió, bueno, ahí yo no lo apoyo. Pero cuando se trata de violación, yo estoy de acuerdo con que ese aborto se haga. ¿Cómo no? Va a ser buena. Va a ser buena. El caso es que seguimos recibiendo sus llamadas, seguimos, 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 ahí, 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 la gente ya se está ativando. La gente se activa después que uno... Vamos a ver, ¿quién está aquí en la línea? ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas tardes, Fede. Bueno, pues voy a hacer un lío, puedo hacer un lío. Juan, adelante con tu opinión. Buenas tardes, Fede. Mira, yo pienso que debemos dejar ya la hipocresía de la iglesia. Dime ahí. Yo debía buscarte a una reforma mejor de su estatuto para permitir a los padres que tengan hijos, que se casen, y dejar de tener hijos por la calle y no abortarlos como ellos lo hacen. Este país debe cambiar, debe tener causales que no afecte la constitución, pero que proteja la seguridad de la familia. Si tú imaginas una niña de 15, 16 años que se ha violado por un delincuente, por un drogadista, por una gente anormal, que tú tengas que adquirir ese niño en tu seno. Juan, la pregunta para aterrizar, que hay otra llamada. ¿Viola o no la constitución de la república si se aprueba las tres causales? Aunque la viola, la reforma, la reforma ha engajado. Pero Juan, no, si dijiste ya aunque la viole, no, que no podemos auspiciar la violación a la constitución, ya dijiste que sí. Y no, si dijiste que la viola ya, Juan, no, ¿cómo? Aunque la viole, no, la constitución no es para violarla. Y cuando la viole un político tenemos que caerle encima. Entonces, si nosotros cuestionamos a los que la violan, ¿cómo propiciamos violarla nosotros mismos? No, ya dijiste que sí, que aunque la viole, ya. Y yo no voy a permitir que se viole la constitución. Buenas. Claro, esa es tu opinión particular. Buenas tardes. Vamos a ver lo que dice Luis Alberto de San José del Puerto. Dime de que si se viole la constitución, si aprueban las cosas del aborto, Luis. Bueno, yo estoy de acuerdo con las tres causales. No, Luis, no, no, Luis. Un par, dígame. No, Luis, no, Luis, no, esa no es la pregunta, mi rey. Esa no es, mi jefe. Porque yo de que si tú estabas de acuerdo, no, eso se lo hicimos los otros días. ¿Tú te acuerdas? Mira, mira cómo es, mira, mi rey. Que si se viole la constitución, si el Congreso aprueba el aborto. Ah, pero discúlpeme entonces. Por otro lado, estamos violando la constitución. Luis, mi jefe, ahora él va a alegar otra. Primero responda la pregunta, mi rey. Y después sus alegatos, que tiene todo el derecho. Responda, sí o no. Entonces, después usted dice que sí se viola, que sí se... Ok. Vamos, ¿se viola o no? Porque esa es la... Vuelve a llamar, Luis, otra vez, si puede. Mira a ver si vuelve a llamar, don Luis. Pero que primero responda, ¿no? Porque el dominicano, me gusta el dominicano porque siempre tiene menudo para devolver. Aunque a veces huye al tema central. Aunque a veces huye al tema central. Porque como es un hombre, es un ser de tantas ideas, agarra la primera que... No, no, pero primero a la que está al frente. De frente, la primera de frente y después tira los demás disparos. Venga. Hola, buenas. Hola. Buenas. Buenas, buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? De habla Juan Francisco de Santo Domingo Este. Bien. La pregunta que está al aire es si consideras tú, Abraham, que el Congreso se aprueba la cosa del aborto, en sus tres causales, si violaría la Constitución, como dice la Iglesia. Sí, primeramente, violaría la Constitución en su artículo 37, es lo primero. Segundo, estaríamos, si aceptamos el aborto, estaríamos matando o no matando, no, asesinando un ser que ya está vivo, que ya acepta información. Y en tercer lugar, lo que estaríamos es aprobando que se haga aborto a dos manos, en toda parte y como sea. ¿Usted me entiende? Sí. Es decir que eso de el aborto en la Té Causal tampoco es considerable, porque vamos a ver, el incesto. Es como dicen muchas personas, ya socialmente es una vergüenza, pero entonces, cuando hacemos el aborto por el incesto, ¿qué estamos haciendo? Yo quisiera como que la persona pensara realmente que cuando se hace un aborto no terapéutico, ese aborto... Bueno, el ejemplo tenemos, en Emily, ya no hay que leer más, se perdieron dos vidas ahí, fue un aborto hecho, un mal hecho. Sí. Y cuando se da información a ese producto, irnos desmembrando poco a poco, arrancar una piernita con un brazo, que es una parte del cerebro, oiga, mi hermano, eso es criminal. Ya, ¿cómo no? Agradecido de su comentario u opinión. Seguimos. Luis Alberto, llama que no terminaste la idea, porque te fuiste por otra idea y no hablaste directamente. Tenemos a Fátima, dice que sí, que violaría la constitución. Las personas que me escriben por las redes, siempre díganme su procedencia. Buenas. Para el programa, el Félix. Adelante, ¿quién nos habla y de dónde? De La Vega, Rafael. Rafa, ¿violaría la constitución si aprueban el aborto, dice la iglesia? ¿Tú estás de acuerdo o no? Claro, tiene una prohibición con la constitución, claro que la violaría, Félix. Y entonces, ay Dios mío, pero hay unos aprestos tendentes a inclinarse por las tres causales. ¿En qué sentido? Bueno, por lo de la inviolabilidad de la vida. Bueno, esto es un tema... Claro que sí, Félix. Mira, esto es interpretativo. Pero yo estoy de acuerdo con las tres causales, Félix también. Aunque viole la constitución. No, 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 hay que adecuar a la constitución. ¿Y cómo se adecúa si acaba de decir que se viola? Bueno, arreglando el texto, modificando el texto de la constitución para adecuarlo a esas tres causales. Que es otra cosa, que es otra tarea, porque en principio, el tema principal es que viola la constitución. Claro que sí que la viola. Ya. Entonces, tú estás sugiriendo una modificación constitucional otra vez. Porque eso de adecuar es un eufemismo, una sutileza que tú con mucha inteligencia planteas, pero tú estás sugiriendo una modificación de la constitución de la república. Otra modificación. Que por lo menos te la acepto porque no es para fines electorales. Oye, Fierda Aliza, buenas. Buenas tardes, Félix. Adelante. Yo sé que tú eres, Fierda Aliza, yo sé que tú eres pro-abortista. Ya ves que el caso está un poco difícil. Pero espérate. Porque yo creo que la viola. Ah, ya, ya, ya. Entonces, fíjate otra cosa. Yo estoy de acuerdo con las tres causales, pero ¿y en qué sentido? Si es hijo de insecto o es un aborto terapéutico. Sí, no importa, no importa. ¿Me entiendes? No importa, pero ya. Yo creo que sí la viola. Pues ya tú dijiste que viola la constitución. Sí, sí. Ah, este sí la viola. Oye, Félix, ¿puedes hacer una denuncia o te voy a llamar más tarde? No, hágala, venga. Mira, corazón, tú sabes que el gobierno, el Ministerio de Educación, no sé si tú sabes que van a dar un uniforme para los estudiantes. Ay, no, espérate. A mí se va a denunciar a las 11, que me dicen que a las 11 el ministro está en sintonía. Ah, pues te llamo a las 11, mi amor. Mira, va a ser puntual. Exacto. Porque tú eres una denuncia excelente. Exacto. Así que a las 11 está en sintonía, el ministro de Educación. Gracias, querida. Dios te bendiga, mi amor. Amén, amén. Buenas. 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 Adelante, adelante. Armando Félix, de Tallazo, le habla. Armando, la pregunta es la siguiente. Yo entiendo, yo entiendo, Vitorino, gracias. Yo entiendo que se violaría la Constitución, pero también se viola si se vea que una mujer embarazada, que tenga un embarazo anormal, muera por culpa, por ese embarazo. ¿En qué articulado viola ese último? Esa última. No, no. ¿Eh? No, no. Además, Vitorino, eso afectaría solo al pobre, porque el rico, cuando se ve un problema como ese, se va para afuera a hacer ese aborto. Sí. O sea, que eso no más le afectaría al pobre en este país. Y tenemos que tomar en cuenta eso, que cuando una mujer está en peligro de muerte por un embarazo anormal, también puede morir, y eso viola la Constitución también. Entonces, el asunto es delicado. Ya. ¿Cómo no, mi? ¿Cómo no? Sí, un poco delicado. Bueno, seguimos, seguimos. Darío Montaño insistiendo con las llamadas, que no le entran. Mario. Eso es Mario, Darío, que te está tumbando las llamadas. Mario, que de camarógrafo ahora es el jefe de los teléfonos. Buenas. Buenas, buenas. Vitorino, ¿cómo estás? ¿Quién nos habla y de dónde? De Santiago. José. José, la pregunta, vamos a ver. ¿Violaría la Constitución si aprueban la cosa del aborto? Oye, oye, Vitorino. No me venga, no me venga con... Sí, está bien. Se violaría. Pero aquí hay muchas cosas que se están violando. Aquí ni hay Congreso, ni hay Constitución. Dime qué cosas de la Constitución se están violando. Vamos a ver. Vean, pero aquí se están robando, se están violando los robos que se están haciendo. Primeramente, estos viajes que hicieron los diputados, para allá había artistas, para allá había jugadores y cosas en España, en Miami, en Estados Unidos, que se gastaron un millón setenta mil. Y ellos dicen... Con más de un millón de pesos. ¿Y tú sabes lo que dijeron? 45 millones, cuando aquí hay muchos hospitales que hacen falta una ambulancia. Hacen falta camilla, cama, medicina para los pobres. Aquí esto no sirve. Esto está lo llevando del diablo aquí en este país. Ay, 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 ay. Esto es un país nada más de robo y robo y atraco. Esto no sirve, Vitorino. Ay, 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 ay. Pero tú votaste... Se lo está llevando Caín. Pero tú votaste... El pobre no vale nada. Tú votaste por esa gente, creo que está hablando. ¿Cómo yo voy a votar por esta gente? Yo no voy a votar por labrones. ¿Por quién tú votaste en la pasada elección? ¿Por quién? ¿Por quién yo voté? Sí. Sí, dime. Yo, yo, usted por Luis Abinader, que si está ligado con ellos, también está haciendo muy malo. Y si mañana se vende, como Miguel Valle, que es un traidor, que está acabando con el pueblo, no sirve. No sirve ninguno, sirve. Ah, ah, tú ves, estamos hablando ahora. Estamos hablando, vamos a la calle, vamos a la calle, estamos hablando ahora. No, no la está violando, ¿no? ¿Por qué no? Porque eso es un apoyo para el país. Claro, claro que la están violando. Claro que sí. 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 Porque un aborto es, es, ¿qué te digo? Eso es un delito, porque tú estás matando una vida, eso es un niño, ya que tú lo tienes ahí. Si tú no quieres tener niños, tú te cuidas, para que tú no tengas que hacer eso tan feo. Porque aquí hay mucha gente que el aborto, si es por violación, está bien. Pero si tiene población. Sí, yo creo que sí, que la estarían violándose. Claro, eso hay que dejarlo, claro. Yo entiendo que eso no está bien, porque es matando a una criatura que tú estás. Sea como sea que vienes, si Dios te la dio así, yo entiendo que tú no tienes por qué matarla. Dándole el derecho a vivir a un ser humano. Bueno, pero si es una mujer violada, el niño no tiene la culpa. La criatura no tiene la culpa. O sea, ¿qué tiene que ver un niño para nacer si es producto de una violación, de un incesto, de lo que sea? Lo importante es el derecho a la vida. El niño está enfermo. Bueno, si no, si no representa un peligro para la madre. Hay que dejarlo nacer y tratarlo. Si murió, amén. Pero el derecho a la vida es inalienable, es inviolable. Y ya eso como que estaría apoyando a un grupo que cree que tiene la razón en un determinado punto. Bueno. Bueno, la gente que está en sintonía y que me está escribiendo, no se me pongan bravos si no leo sus mensajes, pero por razones de tiempo mejores, llamen, llamen, llamen. En que ya quitamos a Mario de los teléfonos y pusimos a Silvania. Silvania ahí está cogiendo todos los teléfonos. La gente es una persona muy democrática, muy amable. Y ella pone todas las llaves. Antes de irnos a la segunda pausa, miren. Sí, Mario, si bajaron, si están bajando los combustibles, por ejemplo, la semana pasada lo bajaron, bajaron creo que cuatro o cinco. Ahora también. Bien, ¿por qué los choferes se resisten, se niegan a bajar el pasaje? Yo quiero que ustedes me digan, amigos, amigas televidentes, que ustedes me contesten, ¿por qué los choferes de carro público no quieren bajar los pasajes? Entonces, ¿con qué moral le pedimos a estos abusadores que bajen la gasolina, el precio de la gasolina? Cuando regresemos el tema, no me le cambien. Gracias.